¿Cómo se promueve la inclusión social, productiva, laboral y financiera de la población objetivo? Para mejorar el ingreso de las familias beneficiadas y se operan una diversidad de programas en correspondencia. El objetivo señalado dice ser fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que amplíen sus capacidades de alimentación, salud y educación. Sin duda, la planeación y programación de las acciones públicas en el ámbito del desarrollo social cuenta con instrumentos y objetivos suficientes como para ir logrando resultados apreciables en el tiempo. Pero muchas veces falla por la insuficiencia presupuestaria, su mala asignación y su retraso. Si se produce el desajuste interno de las políticas o se canaliza el gasto y la inversión hacia los grandes negocios que han copado a la economía mexicana ya durante varias décadas, pero sobre todo en los últimos cuatro años. Entonces, por la fuerza de las tendencias concentradoras del ingreso dentro y fuera del país, el impacto y los resultados de la política social se vuelven magros y perecederos para los beneficiarios. Atender a 6.8 millones de familias involucrando a más de 28 millones de personas desplegadas en más de 2.500 municipios en todas las entidades federativas no es poca cosa. El informe destaca las variaciones positivas en las metas de programas como el Prospera, el sistema de protección en salud, los de elaboración y registro de proyectos productivos como Bécate, programa de abasto rural, programa de abasto social, leche, etc. No señalamos que la administración pública carezca de instrumentos de planeación ni que no haya detectado las zonas geográficas y poblacionales que necesitan apoyos y oportunidades para superar sus precarias o críticas condiciones socioeconómicas. Sin embargo, los límites de la política de desarrollo social que le están impuestos por prioridades del gobierno federal por su modo de integrar a México, en la economía internacional, por el frecuente desperdicio de recursos en distintos campos o por la ineficaz concurrencia que debe haber entre los distintos niveles de gobierno e independencias responsables. La principal falla de esta administración federal tiene que ver con no atreverse a concebir la economía de otra manera, de no pensarla con otras variables y tampoco lo asociada. Por eso la economía no ha crecido, en el sentido de que está anclada a tasas muy por debajo del potencial de México. Tenemos un crecimiento promedio de menos de 1% en relación al producto potencial. Tenemos una economía que genera 63 millones de pobres, tenemos un índice de desigualdad que crece. El 1% de los mexicanos tiene el 20% de la riqueza nacional y no se cultiva un proyecto alternativo de nación que vaya precisamente al centro del problema, a combatir la desigualdad. Desigualdad es la gran marca de este país. Combatirla, reducirla, es nuestra principal responsabilidad como senadores, como representantes del pueblo y, por supuesto, como titulares de la administración pública, señor secretario. Y por eso tenemos que pensar en otras cosas, retomar y mejorar el desarrollo rural integral, fomentar la industria y por eso tenemos que comprometernos con el tema del salario mínimo. En 1978, cuando el salario mínimo estuvo a su mayor nivel, el poder de compra de los trabajadores era más solvente. Ahora, hasta los que parecen salvados del hambre y que no están en la población objetivo, no completan su canasta básica y ven mermada su calidad nutricional y de salud. ¿Cómo pueden así la secretaría que usted preside y el Ejecutivo federal sentirse satisfechos tan solo porque las metas van agregando unas becas aquí, otras despensas allá? Más comodores comunitarios en otros lados, algunos apoyos monetarios, algunos mayores, etc. Lo que ha de buscarse es el fortalecimiento del tejido social dentro de este segmento y con los de los estratos que completan la estructura social. Para que las interrelaciones laborales se den, el comercio equitativo tenga lugar, el desarrollo tecnológico y educativo se difunda en todo el país. Tal como van las cosas, las grandes concentraciones urbanas serán los beneficiarios de la inversión pública y privada. Tenemos que comprometernos con una política industrial distinta que pueda incorporar tecnología a la industria, que sí apoya a las pequeñas empresas del campo y la ciudad. Y eso no lo podemos hacer con los resultados de 2015-2016. Tampoco con un presupuesto como el que se proyecta para el año próximo. La Federación ha renunciado a hacer política industrial, olvidando apoyar el desarrollo rural sustentable con soberanía alimentaria y ha inhibido a que la inversión pública incentiva la economía. Y esto constriñe al desarrollo social y limita severamente las posibilidades de una auténtica reforma educativa o de una vigorosa e inclusiva política de desarrollo de la salud. Hemos renunciado a revisar los tratados internacionales para también poder hacer política industrial nuestra y apoyar a nuestros representados. Y no falta quienes solo están esperando a qué hora se avala el Tratado de Asociación Transpacífico, TTP, de manera crítica y vergonzante. De este modo, las prioridades que acepta el gobierno federal no van en armonía con el fortalecimiento de las políticas que necesitan nuestras regiones, nuestras poblaciones y el mercado interno. Todo esto hace de la política social una vertiente de acción marginal que solo paliza la pobreza. Hemos renunciado a seguir fortaleciendo las instituciones de seguridad social. El 20% de los mexicanos no tiene servicios de salud, más o menos el mismo número de mexicanos que no puede comer de manera adecuada todos los días. Este es el nivel del compromiso que tenemos con el país y ese es el nivel del fracaso de la política económica y social de México. La economía nacional, las finanzas públicas están distorsionadas y este gobierno ya se comió el bono tributario de la reforma fiscal. Se puede gobernar la economía, podemos asumir la responsabilidad de que se garanticen los derechos de las personas, como el derecho a la alimentación, a la educación y a la salud. Pero para eso tenemos que cambiar lo que se está haciendo, para eso tenemos que evaluar mejor y pensar el desarrollo social desde las comunidades, desde las personas de bajos ingresos o cero ingresos, que vuelvan a trabajar sus ejidos, parcelas, bosques, ganaderías, huertos y vender productos con el mínimo de intermediarios y que el gobierno coayudo y más no dicte, controle, constriña sus capacidades económicas y culturales. Como ahora vamos, ni hay competencia ni hay mercados eficientes. Lo que hay es un Estado que ha renunciado a garantizar igualdad y condiciones de vida adecuadas para todos. Por eso nuestro compromiso, el compromiso de la izquierda, es fundamentalmente cambiar la política económica y social de México para beneficio de la mayoría. Muchas gracias.